Hola, en este vídeo vamos a resolver este bonito problema geométrico. Tenemos dos cuadrados, y uno y dos, con este y dos, y generamos un rectángulo oblicuo que podemos ver, y se nos pregunta ¿cuál es el ángulo del rectángulo? Si analizamos el problema en profundidad, veremos que es mucho más étrico de lo que aparentemente se muestra. Lo vamos a comprobar, revisándolo con la herramienta GeoGebra, y vamos a ver que, independientemente del área que tengas, en este caso, el rectángulo inicial, el cuadrado inicial, este, es de área 1, pues vamos a ver, nosotros vamos a escoger, independientemente del área que tengan los dos cuadrados contiguos, los dos cuadrados, digamos, en este caso, inicial, el contiguo, pues, el área del rectángulo, va a cumplir una bonita propiedad, que esperamos que la divulga, a partir de la manipulación del APE, que voy a dejar en GeoGebra. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Bien, pues, como he comentado, he elaborado una aplicación interactiva con GeoGebra, para observar esta aplicación a partir de las capacidades de GeoGebra dinámica que nos conoce esta magnética aquí en el 90. Bien, lo he llamado, Problema GeoGebra dinámica, dos cuadrados son los estandudos. Tenemos aquí una construcción, y la vamos a poner en la pantalla completa, para que la podamos. Bueno, llegamos al APE, lo primero que vamos a hacer es, reproducirlo a una velocidad de 1.5 cada uno de los pasos, y le damos al play y observamos. Bien, tenemos aquí para iniciar. Vamos a reproducirlo. Vamos a reproducirlo. Bien, una vez que he finalizado, vamos a seguir las indicaciones, vamos a desplazar el punto B y el punto B, para observar las áreas de los cuadrados del vegetal. Bien, si volvemos el punto B, estamos ampliando en cuadrado inicial, vale, lo disminuyendo, y vemos que vamos viendo las áreas de cada una de las figuras, y si volvemos el B, crecemos inferior derecho del segundo cuadrado. Y vamos viendo las relaciones, con lo cual vemos que es mucho más rico que, digamos, el denominador original, que nos indicaba lado 1, y vemos que por aquí hay un invariante, es decir, crearse después, vale, y bueno, pues eso es todo. Pues animo a concluir, vale, a concluir, al respecto a concluir, y por supuesto, si os animáis a, o bien a elaborar vuestro propio Apple, o al menos realizar la construcción, o explicar cómo se ha construido ese, ese restante, ¿no? Bien, bien, esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo, en Matemáticas 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 10. Tu canal de Matemáticas en Internet, tu blog favorito y tu canal de YouTube.